Saludos amigos, ¿cómo están? Antes de comenzar con el video quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios. En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 videos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos. Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los videos están verdaderamente buenísimos. Además suscribirse es totalmente gratis. Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios. Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Hoy vamos a hablar sobre un misterio que la gran mayoría de la humanidad desconoce, sobre el libro Anunnaki. Los Anunnakis fueron una supuesta civilización extraterrestre que se asentó en la tierra hace 400 mil años. Quienes también compartieron su ADN para dar a luz a la creación del ser humano. Ya que se asegura que sin su intervención posiblemente nosotros nunca hubiéramos existido. Pero además de esto los Anunnakis dejaron otro secreto. Nuevamente me estoy refiriendo al libro Anunnaki. Nadie sabe dónde está este libro pero se cree que en su interior se revela información extraordinaria y fuera de lo común. Pues en él se habla de cómo crear a seres vivos y también tecnología avanzada. Muchos piensan que este libro se encuentra en los estantes de los archivos secretos del Vaticano. Y es un libro que te dice claramente cómo fabricar seres vivos mediante métodos científicos avanzados. Además de que en él se da información de cómo crear oro mediante la alquimia. Algunos místicos incluso piensan que este libro fue en realidad escrito por ángeles. Y que esos ángeles en muchas ocasiones son ligados con los Anunnakis. Quienes posiblemente serían ángeles que en el pasado se hicieron pasar por dioses. Pero que supuestamente habrían sido trabajadores del Maestro Cristo, es decir Dios. El cual les habría encomendado a los Anunnakis crear a la raza humana y todo esto bajo un mandato divino. Pero sin escapar del tema principal, cuáles serán los profundos secretos que da a conocer este libro. Y por qué la gente de mucho poder ha pagado miles de millones de dólares para que el libro Anunnaki ni siquiera pueda ser conocido por la sociedad. Al menos como un rumor. Lo poco que se sabe sobre el libro Anunnaki es que supuestamente habría sido escrito por el extraterrestre Enki. Quien tenía cierta compasión con los humanos. Así que habría dejado este libro como un regalo para que supuestamente la humanidad trascendiera en conciencia. Y se liberara de las entidades tiránicas que controlan el mundo. Por el momento es todo lo que se sabe sobre el libro Anunnaki. Pero si algún día se libera más información sobre el libro, se las estaremos diciendo. Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión. ¿Qué tipo de información explícita será lo que se enseña en el libro Anunnaki? Y si ya habías oído hablar sobre este misterioso caso o no lo conocías. Te leo en los comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí. Gracias por ver el video.